Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias friables de Marte, el sistema solar y más allá. En esta ocasión vamos a observar con detalle una reciente imagen del orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea, que muestra una porción rectangular de terreno de color tostado que rodea el polo norte de Marte. Captura la región donde bastas y ondulantes dunas de arena se encuentran con capas de hielo polvoriento que cubren el polo del planeta. En el centro izquierda de la imagen, un campo de dunas de arena ondulado y arrugado se extiende a lo largo de más de 150 kilómetros. También vemos capas de polvo fino y hielo de agua, todas ellas capturando información valiosa sobre la historia climática de Marte. En el centro de la imagen, una superficie lisa y pura carece de signos claros de erosión o cráteres, lo que indica que la superficie es muy joven y rejuvenece cada año. Ahora estamos viendo unos empinados acantilados semicirculares con dunas heladas. El mayor de estos acantilados tiene unos 20 kilómetros de diámetro y ambos contienen dunas de arena cubiertas de escarcha y paredes empinadas de hielo. Otro escarpe coronado por las dunas y riberas empinadas se encuentra en el límite entre las regiones polares de Olimpia Planum y Planum Boreum. En esta toma, el polo norte de Marte se encuentra fuera del marco a la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!